Entonces de esta manera tenerá... Bueno, borrame el contenido de las dos. Borrar contenido. Borrar contenido. Bien. Ahora, yo quiero... Porque esto lo dejó otro, ¿cómo estaba? Ahí está. Ahora, por ejemplo, yo quiero contar la cantidad de artículos que hay. Quiero contar la cantidad de notas que hay. Quiero contar la cantidad de sueldos que pagué. O quiero contar determinada cantidad de números o letras o lo que se encuentren dentro de un scope, dentro de un rango. ¿Cómo lo hago? Bueno, entonces ponemos acá. Para contar datos. Para contar datos. De un rango. Para contar datos de un rango. Bien. Ponemos acá. Igual contar. Vamos a poner. Igual contar. Igual. Contar. Contar. Bien. Ahí voy a contar. Abrimos paréntesis. Y marcamos el rango de esos números. Todo, ¿eh? Ahí. ¿Cuántos números hay ahí adentro? Tenemos 10. 10. Bueno, a ver. Cierro paréntesis. ¿Qué número saldrá? ¿Y tiene que salir 10? A ver. No, no. Enter. Enter. Salí el 10. 10. Porque te contó todos los datos que hay dentro de un rango. Si yo lo marcaba hasta acá me iba a contar todo esto, ¿no? Sí, iba a contar todo esto. Ah, listo. Tal cual. Es más, de hecho, podemos borrar algo y volverlo a marcar. Y ahí nos va a contar esto también. Apretamos Enter. A ver. ¿Qué pasó acá? Igual contar. Igual contar. Abrí paréntesis. Marco el rango. Y aprieto Enter. Ahí contó. 15. ¿Ves? O sea, se puede modificar automáticamente. Cuenta todo lo que está dentro de la celda. Lo que está todo dentro del rango. Bueno, no del rango. Si yo marcaba esto, ¿también me lo iba a contar como uno? No. Buena pregunta. Buena pregunta esa. ¿Por qué? Para contar los valores en formato texto, se utiliza otra cosa. Llamada Contara. No Contar. El Contar cuenta solamente valores de formato. Claro. De valores numéricos. Y si yo pongo Contara, me va a contar cada lugar que está escrito. Mirá. Vamos a poner tu nombre, tu otro nombre y tu apellido. Para que vos veas qué es lo que estamos diciendo. Perfecto. Ahora acá, contame cuántos datos hay dentro de este rango. Pero usalo el Contar. Al propósito lo vamos a hacer. Entonces vamos a poner igual, contar, abro paréntesis y Enter. No pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque el Contar solamente cuenta valores numéricos. Fijate si yo al Contar le agrego una A. Contara. Y no tengo que andar escribiendo todo. Enter. Tres. Me parece tres. ¿Por qué? Porque contó cuántos valores hay dentro de este rango. No se puede poner las dos funciones juntas. Y habría que ver combinadas, anidadas, y eso es otra milonga, que es más complicada de emprender, pero... Pero una es para letra y otra es para eso. Claro. Se podrían combinar. Vos lo que estás diciendo es fórmulas anidadas. Igual esto es el principio de la pileta. La parte más honda de la pileta la vamos a ver cuando veamos escenarios, cuando veamos fórmulas relativas y absolutas combinadas con, por ejemplo, fórmulas que van anidadas con las condiciones y con las fórmulas de búsqueda y un montón de merequetenguesman donde ya Excel C. Bueno, es realmente interesante, ¿sí? Pero bueno, ya es algo bastante... Esto es el inicio, digamos, ¿no? En donde podemos ya... Bastante, porque imaginate, estamos aprendiendo a contar valores numéricos, textos, a sacar valores de rango como, por ejemplo, valores máximos, mínimos, también para dividir, sumar, multiplicar, promediar. Estamos haciendo una pequeña, digamos, planillita en donde ya aplicamos un formato, ¿eh? Formato de... Esto se llama como formato de celda. Inclusive, si vos no tenés ni idea de cómo armar tu planillita, tenés la posibilidad de que Excel te aplique algo que se llama autoformato. Autoformato, en este caso, fíjate que ya te muestra el formato de la planilla en donde te cambia el estilo de la letra, te cambia los bordes, te cambia el color, te cambia... Te cambia todo menos la vida, ¿eh? Digamos. Fíjate, vos ves algo así, yo digo, a mí me gustaría mi planillita así. Listo. Entonces, aceptamos, entonces la planillita te queda así. ¿Ves? Está linda. Lo que pasa es que vos hiciste tu propia planilla. Claro. Pero vuelvo a repetir, eso está, seleccionamos toda la planilla, nos vamos a formato y nos vamos a donde dice autoformato. Y en autoformato elegís el estilo de formato, acepta y te queda la planillita de esta manera. ¿Ves? Que más o menos es algo parecido a lo que nosotros veníamos armando. Esta está sin color, ¿ves? Sí. Con distintos tipos de planillas, mantiene, digamos, lo que es las fórmulas y todo ese tipo de cosas, pero el formato se lo da propiamente al estilo. ¿Sí? Bien. Otra de las cositas, por ejemplo, que tenemos, bueno, el deshacer, sabemos. ¿Viste qué queda? El copiar formato, que son las herramientas básicas que nosotros tenemos, ¿verdad? Si en este caso uno quiere proteger la planilla, eso está muy bueno para que en este caso de que vos digas, bueno, yo quiero que vean la planilla. Pero no me voy a poder modificar. ¿Por qué? Porque tengo datos importantes y bla, 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 bla. Y no quiero que las modifique. ¿Cómo hago para modificar eso? O ¿cómo hago, mejor dicho, para proteger mi hoja? Bueno, para proteger la hoja vamos a ver si nos vamos a archivo, vamos a ir a la opción donde dice guardar cómo y acá vamos a ir a la opción donde dice herramientas. Y de herramienta hay una opción donde dice opciones generales y acá te aparece contraseña de apertura, contraseña de escritura. ¿Estamos? Esto es para poner la contraseña directamente al documento. Si vos querés proteger la hoja, creo que era dato, proteger hoja, vuelvo a decir, ahora vamos a ver datos. Igual, ahora lo vamos a ver los dos igual. A ver, creo que eran datos. Fíjate si hay una opción que dice proteger. Ordenar filtro formulario. Herramientas, formatos. En herramientas parece que había. Comprobación de error. Proteger, ahí está. Acá, proteger. Acá tenés, ¿ves? Una hoja o un libro. Se puede proteger el libro, que tenga 20, 30, 3, 5, 200 hojas, o directamente proteger la hoja. La hoja. Hacemos un clic, acá te pide, ¿ves? La contraseña. Vamos a poner algo fácil porque si no vamos a montar medio en el horno. Vamos a poner que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aceptamos. Aceptamos nuevamente la contraseña. Ponemos, repetimos la contraseña para protegerla. Aceptamos. Y automáticamente nuestra hoja queda automáticamente protegida. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero escribir algo en esta hoja, fíjate que estoy tratando de escribir nada. Quiero borrar algo de esta fórmula. No me deja. Está muy copado porque lo que yo hice va a quedar así. Se puede ver, pero no se puede modificar. No te la pueden modificar. Que de hecho, fíjate, yo cierro esta planilla. Voy a decir que sí la guardo. Ahora vamos a tratar de abrir la planillita. Vamos a ver el lugar donde la abrimos. Archivo. Vamos a buscar ejercicio de presentación de Excel. Fíjate que automáticamente se puede abrir porque no hubo ningún inconveniente para abrir. Pero si yo le quiero. Pero querés modificar, no podés utilizarlo. Fíjate otra cosa. Si yo quiero modificar algo acá, puedo. ¿Por qué? Porque yo protegí la hoja. No el libro. Si hubiese protegido el libro, esto tampoco lo podría haber hecho. Entonces acá, podemos eliminar. Eh, perdón. Borrar contenido. Se borra. Y automáticamente dice, pero yo quiero modificar porque ahora el precio me subió. ¿Y cómo hago? Si le quiero poner 50 y no me deja. Bueno, en este caso, ¿qué te parece a vos que tendré que hacer? Que tengo que ir a sacarle la protección. A ver, ¿y dónde le puse la protección? En herramientas. Bueno, a ver, vamos a herramientas. Vamos a tratar de sacar la protección. Herramienta. Proteger. Desproteger hoja, dice. A ver. Pero me va a pedir la contraseña. Exacto. Para ver si soy yo. Exacto. Porque si otra persona quiere desproteger el libro, no lo va a poder hacer. En cambio, como vos ya conocés la contraseña, subile al precio en lugar de ponerle 40 pesos, ponle 50. Y en teoría te tendría que dejar ahora. No. Te tendría que dejar cambiar. Y apretar en teoría no solamente te tendría que dejar cambiar, sino también. Modificase la fórmula. Te está modificando automáticamente el precio. Y ahora ya quedó desprotegida. Quedó desprotegida. Ah, listo, listo. Ahora tendrías vos nuevamente que protegerla con la opción que vos sabés. Que tendrías que ir a herramientas. Proteger. Sí. Proteger hoja. Sí. Ahí tendrías que poner una contraseña. Uno, dos, tres. Lo ponemos cortito. Bueno. Aceptar. Uno, dos, tres. Y aceptar. Perdón. Aceptar arriba. Bien. Y ahí te quedó protegida. Proteger. Fíjate otra cosa. Si vos querés desproteger ahora con la contraseña vieja, no te va a dejar porque acabás de cambiar. Claro. Fíjate, tratá de desprotegerla. Herramientas. Proteger. Desproteger hoja. Y si yo me olvidé. Ponele la vieja. La contraseña vieja. Que era del uno al seis. Aceptas. No te deja. ¿Por qué? Porque no es la que corresponde. Claro. Porque vos le habías cambiado como al ser propietaria y le habías puesto ese. ¿Sí? Ajá. No te deja.